Para los próximos días se pueden esperar más sismos de esta intensidad en nuestro país, 4,9, 5,1. Independientes. Yo creo que sí, podemos esperar más. Bueno, yo aguardo ainda un enjambre que puede pasar en la región de Maule, que todo va a depender de lo que va a pasar en América Central, pero ya estoy guardando, ya que los sismos esperados hace 7 días empezaron a pasar. ¿Ya? Haroldo, pero una pregunta relacionada a lo que te estaba preguntando la Julia. Para profundizar en tu modelo que tiene relación a las migraciones sísmicas, ¿es posible también determinar sismos espontáneos en el lugar? Quiero decir, ¿es posible que vuelva a temblar en la zona central o en nuestro país de una manera espontánea sin tener que tener un reflejo de otra parte del mundo? Bueno, los sismos espontáneos están estudiados por la ciencia hace tiempo, hace rato. Bueno, es posible, pero lo que logro, lo que estoy logrando hacer, solamente un estudio paralelo a esto, que no me considero la ciencia, pero estoy propondo que se observe también un otro fenómeno que fue propuesto hace mucho tiempo por el doctor Peter Chabalin y otros grandes nombres de la ciencia, de la semología. Hoy día, justamente en el diario de la tercera, Haroldo, buenos días, saludos a la Jenny, se habla acerca de que hay un estudio que se está realizando en el norte de nuestro país, acerca de la forma en que los terremotos, los movimientos hostelúricos han cambiado la contextura y la superficie de la Tierra, y justamente hablan del rebote elástico, algo que tú alguna vez también nos has planteado, y que dice que estos estudios van a permitir que el movimiento y la contracción de la Tierra puedan determinar un modelo predictivo. Exactamente. Y ahora dicen que se puede cuando venimos a la Tierra. Mira, lo leo textual, Haroldo, porque esto realmente es... ¡Qué patuo! Aquí está el diario, quería ingresar. No, es que yo, a ver, lo digo un poco en broma, un poco en serio, no que no se podía, no que es imposible, no que la ciencia... Y ahora, obviamente, están de alguna manera abrazando algo que hace más de un año venimos con la gente de Cualco de Ler, nuestro querido amigo Haroldo, digamos diciendo, entonces... ¡Se pusieron a estudiar! Oye, es súper interesante porque dice que esto podría entender si existe alguna periodicidad ante los temblores para así mejorar la capacidad predictiva. Y estudiando de alguna forma, usted le explicó en la casa, las grietas que se generan en el desierto de Atacama, podríamos determinar cómo podrían venir los movimientos telúricos, incluso predecir un próximo terremoto, y hasta tomar datos que nos podrían permitir estimar su locación y la magnitud del movimiento. ¡Qué interesante, Haroldo! Oiga, anote ahí... Ya lo sabemos, Juan, ya lo sabemos. ¡Están un poco atrasados, Haroldo! ¡Qué pasa, Haroldo! ¡Mira el poder no se llama a la canción! Oye, maestro, te quiero hacer una pregunta que va un poco más allá de las habituales, amigo Haroldo, y es que yo tratando de entender cuando tú gentilmente me explicaste a cabalidad como el sistema de predicción y que yo más o menos puedo hacer un cálculo muy somero también, ¿es posible que en los próximos días en Nueva Zelandia haya un sismo sobre 5, casi 6, y que por lo tanto podría rebotarnos a nosotros? Mira, me fui más allá, me fui para otro sector. ¿Es posible lo que ven ustedes y que estoy haciendo bien el trabajo que ustedes me enseñaron? Bueno, por lo que vi, usted ya está comprendiendo el modelo. Las posibilidades son exactamente Papua Nueva Zelandia y América Central y México. Por eso, dos, estamos esperando los reflexos para Chile. Pero algo tiene que pasar en el región para mirar. Ahora, lo que debo hablar claramente es que los principales efectos de los sismos aún están pasando en Europa, principalmente en la región de Portugal, y ojo con la España también. Cuando dice ojo con España, quiere decir que la parte, obviamente, de la península ibérica puede ser golpeada fuertemente. Entendamos que para allá un sismo 5,5 puede echar abajo alto. No es lo mismo, acá digamos es como un bailecito. Y dependiendo siempre de la profundidad. Exactamente, que acuerde lo que pasó en Italia. Te repito la pregunta, amigo mío, cuando mencionas España, ¿puede que la madre patria pueda verse fuertemente afectada por algún sismo pronto? Bueno, esta línea que estoy hablando respecto de España, para que se recuerden, la otra vez que estuve en Chile, yo conversaba respecto de una línea, que hubo un sismo fuerte en el norte de Chile, hubo un sismo en el sur de Chile, e inmediatamente hablé, mira, este es para el norte de Italia, que es una línea exacta. Si hubo un sismo abajo de Italia y cerca de las islas de Portugal, posiblemente algo que debe pasar en la costa de Chile. Esos son los raciocinios que están siempre repitiendo en un ciclo prácticamente. Araldo, la última vez que hablamos, tú dijiste que se esperaba un movimiento sísmico en el sur de Perú y norte de Chile. En un plazo de 7 días. Exacto, y eso correspondería entonces a Vallenat, a los 5.1 de Vallenat. Sí, estos sismos pasaron en la frontera con Ecuador, tal cual, después en el sur de Perú, norte de Chile, que fue a Atacama, la región metropolitana. Entonces, se enciera ahí un ciclo. Ahora se va de vuelta a Sumatra, que debe pasar en 5.1 en la próxima 24 horas, y esperamos algo sobre la América Central o Nueva Zelanda para poder hablar. Mira, en Chile, en la región, o centro, o sur, o norte, estamos aguardando esos puntos que son puntos correlacionados con todo el país.